87.6 la asociación sin cobertura es el séptimo aniversario de Helios Rock que se dice pronto pandemia incluida ahí hubo parón, ¿no? ahora os preguntaré, por cierto, cómo os afectó porque estabais ya en ello cuando llegó esta pandemia tendremos degustación de guisos Jam Sessions yo ya he visto degustación de guisos y me he motivado el más bueno guiso el más bueno, el año pasado tuvimos nosotros la esa de probarlo y cocinan bien pues tienes que llegar en coche allí más o menos, una vez que llega al tanatorio, a la rotonda del tanatorio pues es fácil encontrarlo porque ya está señalizado con carteles de ellos sin cobertura, te lleva a sin cobertura ¿Vais a compartir con qué bandas? Pues ahí compartimos con unos vecinos de ensayo, por un lado Funding Fathers que es una banda de versiones, muy muy potente, versiones de rock y de heavy, muy muy buenos Son de la tierra Son, sí, hay parte y parte pero sí, están aquí en Almería metiendo mucha caña y tocando ya mucho, últimamente sobre todo The Doll Paradox es una banda del amiguete Nando y más setentones Rock tipo Itrotal Direc Una mezcla ahí, muy muy buenos músicos, muy muy bien Y por otro lado Teratomas es una incógnita Teratomas 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 Si es Gormiti que yo conozco Sí, seguramente Estuvo en otra banda de rock hace algunos años Gormiti lleva unos años también Es un crack Totalmente, es un showman total Que va a sorprender sí o sí Siempre Pues pintaza, jueves santo y rockero Y muy señor mío diría yo en Roquetas, en ese espacio tan especial Tan peculiar